Si trae perro, atelo, afuera, si, si no, no, no jodas Aviso, se solicita trabajador o trabajadora para trabajar O sea, ¿para qué más? Uy, miren, me fallo un trabajador, entonces como soy un trabajador, me llamo el viernes del día Como sea Vale, vamos con el siguiente Vale, dice, se vende hielo frío No hubieras, tío, ya lo caliente porque es por agua caliente y te he metido Esto no tiene sentido Vale, siguiente Chuta, me devolví Deje el siguiente Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago Tú, tío, obviamente que si es el lago, hay agua Y si hay agua, no puedes hacer fuego No jodas ¿Quién hace estos anuncios? Por Dios, tienen que devolverlo a primer grado a Jardín de Niños Para que aprenda el sentido y la lógica de la vida, joder Bueno, vamos con el siguiente Vale, esto es de una miniatura de envío Vale, si no tiene puntería, orine sentado What the fuck? Ok, esto no tiene mucho sentido, pero da gracia, lol Comida casera para comer No hubieras comida casera para tirársela a niños pobres Esto no tiene lógica Como sea, siguiente A piso A los niños que anden solos en este lugar Serán vendidos como esclavos Vale Me he imaginado un chaval aquí Arriendo a tres niños con un látigo Esto es crueldad Mándelos a la cárcel What the fuck? Como sea Mi Esuelita No sabe leer ni escribir Clases de regularización de primer a sexto año No entendí ni patata, tío Ah, escuelita Ah, sí Como sea Dije Siguiente Si Si va a haber Si va a haber pollo asado Mañana Diez de mayo Diez de mayo No sé si esto es sarcasmo O tiene sentido Siguiente Siguiente Siguiente